Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Quiero sentirte loco por poderte rezar Dime dónde estás, nena, dime a dónde vas, nena, porque siempre da solo una de calvidos de arena No lo dudes más, chica, déjate llevar, chica, que la música te invita Quiero verte aquí, nena, pegadita a mi nena, y tocar tu piel con sabor a miel, menta y canela Déjame sentir, chica, lo mejor de ti, chica, la emoción se multiplica Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Dime de qué vas, nena, de qué lado estás, nena, que desperdiciar una noche así es una pena Déjate besar, chica, que tu boca me incita y la mía te necesita Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte besar Quiero sentirte Tú dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte besar Y dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte besar Gracias.